Chile y Japón han cultivado una amistad centenaria que ha sabido sobrellevar conflictos, incertidumbres y desastres naturales. Pero, ¿cuánto sabemos de esa historia política? ¿Cuál es el camino que han transitado ambas naciones para convertirse en socios y compañeros de ruta? ¿Quién tramado de hitos y acontecimientos marcan este andar? La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 125. La historia de Chile y Japón. Un podcast conmemorativo de los 125 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Bienvenidas y bienvenidos. Capítulo 4. Los nuevos aires democráticos y el camino al TLC Señor Presidente Electo, ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República? ¿Conservar la independencia a la Nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. La noticia del retorno a la democracia sería muy bien recibida en Japón. De hecho, el senador Kaname Endo asistió como representante oficial del gobierno nipón al traspaso del mando presidencial a Patricio Elwin. A los pocos meses, el canciller Enrique Silva Sima viajaría a Tokio para la entronización de Akihito como el nuevo emperador de Japón, confirmando que una nueva era de relaciones se había iniciado. Dos años más tarde, en noviembre de 1992, fue el Presidente de la República, Patricio Elwin, quien dio un crucial paso en materia de política exterior al realizar la primera visita oficial de un mandatario chileno a Japón. Esta gira, más que una cosecha, es una siembra, diría el Presidente Elwin al arribar a nuestro país. Durante aquella gira, que incluyó también a China y Malasia, se celebró la primera reunión de grupos de parlamentarios Chile-Japón, iniciando un intercambio que se fortalecería con visitas recíprocas año a año. Los 90 se presentaban promisorios para las dos rivieras del Pacífico. En esos días, se instauró el Comité Siglo XXI para la Cuenca del Pacífico entre Japón y América Latina, capítulo chileno, constituido por miembros del ámbito económico, del académico y de los medios de comunicación, y que nació con el objetivo de ser una instancia de libre intercambio de opiniones para incrementar y desarrollar una relación más amplia que comprendiera las áreas política, cultural y académica. Tiempo después, este comité pasó a denominarse Foro Permanente, nombre que lleva a la actualidad. Desde ese entonces, todos los presidentes chilenos han realizado visitas oficiales a ese país, Eduardo Frei Ristagle en 1994, 1995 y 1997, Ricardo Lagos Escobar en 2003 y Michel Bachelet Heria en 2007. Por su parte, altos representantes de Japón llegaron hasta Santiago en la misma época, incluyendo al primer ministro Ryutaro Hashimoto en 1996, como también a las altezas imperiales El Príncipe y la Princesa Hitachi, en 1997. La fluidez se estaba dando en todos los campos. En el mes de noviembre de 2004, se celebró la Cumbre de Líderes de APEC, en Santiago. Entre los visitantes estuvo el primer ministro de Japón, Junishiro Koizumi, quien se reunió con el presidente Ricardo Lagos, ocasión que aprovecharon para anunciar algo que hacía tiempo se manejaba en otras esferas. Las intenciones de estudiar la factibilidad de un tratado de libre comercio, TLC. En realidad, las gestiones de un TLC habían partido cinco años antes, en los debates del sector privado, cuando se celebró la 19ª edición del Comité Empresarial Chile-Japón, en una de las plenarias y ante un colmado auditorio, el consejero señor de la multinacional Itoshi Corporation, Naohiko Takano, dedicó una ponencia sobre las oportunidades de comercio entre América Latina y el Asia del Este. Al finalizar su exposición, señaló. Como no me queda mucho tiempo, quiero expresar solamente una conclusión. Propongo concertar un acuerdo de libre comercio entre Japón y Chile. Sus palabras no quedarían ahí. Es más, al año siguiente, la posibilidad de un TLC ocupó un lugar destacado en la siguiente cita del Comité Empresarial. Desde entonces, las conversaciones y acercamientos no cesaron. Los días 23 y 24 de febrero de 2006, en Tokio, se desarrolló la primera ronda de negociaciones para la suscripción del crucial acuerdo. El 19 de mayo se dio inicio a la segunda parte, esta vez en Santiago. Y el 22 de septiembre finalizaron las negociaciones. El 27 de marzo de 2007, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, y de Japón, Taro Aso, firmaron el TLC Chile-Japón, el que en agosto fue aprobado por el Congreso Nacional y ratificado un mes después en la visita de la presidenta Bachelet a ese país. En lo sustancial, el acuerdo declaraba la voluntad de estipular el comercio bilateral, dar protección adecuada a la propiedad intelectual y a la inversión y respetar las normas de competencia. Asimismo, eliminaba los aranceles a un 59% de las exportaciones chilenas y ponía plazos de reducción a otros productos. En rigor, Japón había comenzado a formalizar sus acuerdos a partir del 2000 con Singapur. Le seguiría, cuatro años después, México. Por lo que Chile se transformó, en el segundo país latinoamericano, en suscribir un convenio económico con el país asiático. Pero a diferencia de otras economías, nuestro país representaba solo un 1% de las importaciones que Japón hacía desde diversos puntos del planeta. Aunque no personificáramos ninguna amenaza para los empresarios nipones, la trascendencia de este acuerdo radicaba en que se había sorteado el proteccionismo local, gracias a una amistad en que se confiaba y que se servía para emprender nuevos caminos. Así se llegó al 3 de septiembre de 2007, cuando la presidenta Michelle Bachelet viajó hasta Tokio acompañada de una nutrida delegación de autoridades, empresarios, parlamentarios y académicos, a quienes se sumaba la tripulación del buque Escuela Esmeralda que había recalado en ese puerto. No era una fecha aleatoria a la que se había escogido para poner en vigencia el Telecentre Chile y Japón. Se cumplían 110 años desde que se habían iniciado las relaciones bilaterales con la firma de un ya lejano tratado de amistad, comercio y navegación. Tampoco era azaroso que se volviera izar la bandera del sol naciente que 10 años antes los chilenos habían obsequiado con motivo del centenario. Y nada de fortuita era la presencia de los príncipes Hitachi y el primer ministro Shinzo Abe encabezando a la contraparte japonesa. 125. La historia de la relación de Chile y Japón es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Está basado en el libro La ruta chilena hacia el sol naciente del programa Asia Pacífico de esa institución. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de 125. La historia de la relación de Chile y Japón. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.